Contenta de estar nuevamente en Ituzango, habíamos estado allá en febrero, inaugurando uno de los módulos que es parte de esta obra de agua, agradecida al pueblo de Ituzango, a su intendente Alberto Descalzo, que es un gran compañero, un gran intendente también. Lo importante es que el Estado esté presente y esta es la manera, llegando a la casa de cada vecina, de cada vecino. Estos 18.365 vecinas y vecinos que van a tener agua son 5.000 viviendas con agua potable. No venimos a inaugurar una canilla, venimos a darle dignidad a nuestras vecinas y vecinos. Esto es lo que nosotros queremos, es lo que nosotros deseamos y es por lo que nosotros trabajamos. Por eso, cada vez que venimos a inaugurar una red de agua, es una fiesta. Nosotros queremos que lo bueno del agua llegue y para eso hay que invertir y hay que hacer. Son problemas estructurales que tenían los distritos del conurbano bonaerense, específicamente Ituzango en este caso. Por eso para nosotros es una alegría que esté Malena, que se haya retomado las obras en Aiza, tanto de agua como de cloacas. Y esto, además de que tenga que ver con la salud, que tenga que ver con la mejor calidad de vida de la gente, de las vecinas y vecinos de Ituzango, significa crecimiento y desarrollo. Así que para nosotros este avance con Malena, con Aiza, nos pone... y a la gente, ustedes ven, les da mucha alegría. El motor se prendía a las 2 de la mañana en pleno apolillo. Imagínate cómo molestaba. Bueno, ahora nos liberamos. Abrís la canilla y agua, discreción. Encantado, contentísimo. Uno de los mejores servicios. Estamos contentos. Creo que de a poco el partido va creciendo. Ya cumplieron con las cloacas, el agua. Y bueno, creo que ya tenemos todos los servicios. Es un progreso importantísimo para nosotros. La verdad que lo esperábamos desde hace mucho tiempo. Y no tener el bombeador es una molestia, primero. Y segundo, que el agua corriente, viste. El agua es todo.